Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Y ahora los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre una compañía bastante interesante y que sale de Ecuador al mundo. Me refiero a Mi Latino Productions. Y está aquí con nosotros Mónica Espinosa, que es la CEO de Mi Latino. Muchísimas gracias Mónica por estar acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Kari, es un honor, de verdad muchísimas gracias. Gracias por esta presentación tan linda. Efectivamente Mi Latino Productions es una empresa, una agencia de marketing de una ecuatoriana. Que vive en Miami y ha hecho cosas fantásticas apoyando al talento latino. Oye, a ver, te llamas Mónica Espinosa, ¿cierto? O sea, M-E, o sea en inglés M-I. Y salió perfecto esto de Mi Latino. Pero así fue pensado maravillosamente. ¿Desde cuándo empieza Mi Latino y cuál es el precursor de Mi Latino? Bueno, yo empecé, vive en Miami hace más de 18 años. Empecé allá con mi especialidad que es marketing, publicidad. Tengo una agencia de marketing por muchos años vendiendo conceptos promocionales. Y luego, pues por caso de cosas de la vida que nos toca a todos cuando estamos fuera de nuestro país, me tocó reinventarme y casualmente fue con el área del entretenimiento. La persona con la que yo trabajaba traía artistas y toda esta cosa. Me fue involucrando en este tema. Y tuve la oportunidad de hacer varios eventos donde invitaba a artistas ecuatorianos, argentinos, peruanos, latinos 100%. Entonces se dio la oportunidad de crear Mi Latino. Anteriormente se llamaba New Entertainment, que era 100% entretenimiento. O sea, shows, conciertos, todo ese tipo de cosas. Nuevo entretenimiento. Ahora, ¿estudiaste en Ecuador en dónde? ¿Cómo fue el empezar de Mónica? Estuve en el Colegio Americano de Guayaquil toda mi vida. Es un colegio que amo. Ahí aprendí, gracias a Dios, el inglés que me sirvió muchísimo, definitivamente. Se me hizo todo mucho más fácil. Trabajo con multinacionales por muchos años. Representé a una compañía en México. O sea, empecé, salí del país en el 97. Me mandaron a abrir oficina en México, una empresa multinacional, la cual manejaba licencias y promociones. Es decir, representábamos a compañías con personajes. O sea, ahí empezó ese amor a la representación y a representar talento. Interesantísimo, porque comienzas a conocer gente valiosísima en cuestiones de arte, en cuestiones de cultura. Y lo interesante es que en ese sentido, en el sentido del arte, sí, Latinoamérica, Hispanoamérica, es un solo país gigante. Totalmente, totalmente, y con muchísimo talento. Luego de México, que viví seis años, me fui a Miami. También la compañía que representaba me mandó a abrir oficinas allá. Y esto seguía un tiempo en marketing. Pero luego ya sabes que soy ciudadana, me tocó el periodo de hacer mis trámites y ya no podía salir a visitar otros países. Así es que esa fue mi parte de reinvención. Y empecé con la cuestión de los artistas. A representarlos, a llevarlos, a traerlos en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Ahora, en Miami, en Florida en general, igual que en California, no siempre sucede, pero sí pasa que vas caminando por ahí y de repente tienes adelante tuyo a una persona que normalmente lo ves en televisión, que lo escuchas en radio. Totalmente. Y a veces cuando estamos en la parte de representar gente, eso como que tienes que sostenértelo, ¿no? Porque qué medio horrible que vas a esta persona y le quieres rogar por un autógrafo. Cuando en realidad acá más bien es el punto de déjame yo te ayudo a que te den, a darte a conocer. Correcto. Sí, me tocó muchísimo esto. Miami, que es para mí un país, es una ciudad que unifica a todos los latinos. Eso te iba a decir, o sea, te sirvió el inglés, pero para nivel de negocios. Profesional, de negocios, porque manejaba mucho eso. Y puede funcionar muy bien en español. Totalmente. Entonces, de lo que decías de los artistas, me tocaba justamente a lo que venimos para acá, iba conversando con la persona que venía, que yo vivía en Doral por muchísimos años, y alrededor mío tenía de vecinos a Carlos Mata, que es súper amigo mío, le mando un besote si nos está viendo. El galán de las telenovelas. El galán. Yo lo traje a Guayaquil. Fue uno de los primeros artistas que traje a Guayaquil con una de sus obras de teatro. Lo presentamos acá con mucho éxito con otros venezolanos. Venezolanos, hay muchísimos famosos artistas divinos que son ya el día a día de la ciudad. Claro, es que también tienes a muchísima gente que estaba en telenovelas venezolanas. Cantantes. El maestro Abreu que hizo una siembra total en Venezuela entera para poder sacar músicos fascinantes de todo tipo de música. Y muchísimas de estas personas viven justamente en Miami. Pues la situación obviamente que todos conocemos del país, mucha gente se fue y buscaron algo cercano a ellos. Yo pienso que Miami acoge a todo latino con muchísimas ventajas, sin tantos prejuicios y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me siento como en Guayaquil, en Miami, te soy honesta. O sea, ya tú sales y las ciudades pues todo el mundo se conoce, vas al supermercado, ves a las mismas personas. Entonces es divertido. Y bueno, he tenido muchísimas oportunidades de estar con artistas y representarlos y presentarlos. Cuando estuviste aquí en Ecuador también hiciste muchos eventos. Dentro de las personas que trajiste a Ecuador, ¿quiénes están? Bueno, me acuerdo del más importante, que en paz descanse, que lo quiero muchísimo y soy su fan, y voy a ir siendo su fan, a José José. Lo presentamos varias veces en Ecuador en conciertos. Ya lo ha pasado. Sí, un espectáculo de ser humano. Esto trajimos también a varios comediantes, Isabela Santo Domingo, Alejandra Azcárate, Peter Alveiro. O sea, me tocó por varios años traer comediantes, que es algo que para mí la terapia de la risa pienso que es lo más importante. Interesante. De ser humano. Vamos a quedar en ese puntito, quedémonos con esa idea de la terapia, de la risa, de los comediantes, pero es momento de hacer nuestra primera pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre Mi Latino Productions con Mónica Espinosa. Ella es su CEO. CEO, Chief Executive Officer. O sea, presidente, coordinador, la persona. Exactamente, la persona encargada de todo. Realmente me ha tocado, tú sabes que en Estados Unidos pues es muy difícil tener como acá que tienes muchos colaboradores. Allá prácticamente haces tus cosas con dos, tres personas máximo, ¿no? Y lo bueno de esta época es que a través de tu teléfono puedes estar en donde sea. Te pueden llamar a cualquier parte del mundo, puedes enviar documentos rapidísimamente, puedes matarte de la risa también con videos de risa. Y eso me hace acuerdo de lo que estábamos hablando hace un ratito. Nombraste que has llevado comediantes, has llevado shows de comedia, terapia de la risa de alguna manera a diferentes partes. ¿Quiénes son los comediantes que han estado coordinando cosas con Mi Latino? Bueno, como te comentaba, como tengo esa oportunidad maravillosa de vivir en Miami, todos estos artistas que he traído a Ecuador los he presentado en Miami primero. Empezamos con Isabela Santo Domingo, con la obra de Los Caballeros, Las Prefieren Brutas, que es un éxito. Ella es una escritora maravillosa. Luego trajimos a Alejandra Scárate, otro espectáculo de comediante, Peter Albeiro, Paula de Mis 40, una colombiana también divina que ahora está en Europa, Paula Arcila. Y así, más de ocho o nueve diferentes comediantes los presenté en el Teatro de Sánchez Aguilar, en San Borondón, en Ecuador. Luego también estuvimos en el Teatro Centro de Arte, en el Sheraton. Y realmente me encanta porque lo que decíamos, para mí la risa es lo más importante, y utilizarla como terapia y traer esta gente maravillosa que alegra al público del Ecuador y que vienen fascinados porque aman a nuestro país, realmente me ha resultado muy, muy bueno. ¿Sabes qué? Lo que dices, terapia de la risa, me da de acuerdo que en uno de esos momentos de mi vida estaba yo poco más que me quería cortar las venas, claro, pero solamente de mentirita nomás. Pero conocí a Ricky Izquieta, que es un comediante ecuatoriano importantísimo de stand-up comedy en el área de California. Y Ricky me llevó con todos sus amiguitos comediantes y entonces me he pasado más o menos, cuando me di cuenta habían pasado dos o tres meses y yo estuve yendo de stand-up comedy en stand-up comedy. Y cuál dolor emocional. Se te olvida todo. Se te olvida todo. Porque por un lado te matas de la risa y por otro lado, claro, cuando conversamos con estas personas, en los breaks de ellos, te das cuenta que ellos están matándose de la risa, pero tienen en su propia vida un poco de drama. Pero la risa te ayuda, es una fuerza emocional. Y hablando de eso, también llevas tú a diferentes partes del mundo. De hecho, a Ecuador trajiste a, me parece que es Julio Bebione. Julio Bebione es un espectáculo. Esa es otra área que he manejado con mucho éxito, que es los eventos que hacemos de conexiones. Se llama Conéctate by Mi Latino. Lo hacemos en Miami también. Es un tipo de networking, donde invitamos a empresas, emprendedores, compañías que quieren y están preocupadas de la felicidad laboral, que hoy en día es un tema muy importante. Traemos talentos de ese tipo. Son coaches experimentados en diferentes áreas. Trajimos a Julio Bebione. Él es argentino. Él es argentino, vive en Miami también. Él nos habló de relaciones que funcionan. Un tema espectacular para todo el mundo, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes. Él te habla principalmente de la relación más importante, que es la relación contigo misma. Y de ahí, pues, el entorno. ¿Sabes que hay personas que dicen, bueno, pero felicidad laboral es relativo? O de todas maneras, quisieran trabajar en compañías como Google, por ejemplo, que estás ahí tranquilamente en algún columpio mientras piensas e inventas. Pero hay una parte que es tremendamente importante que a veces no se nota. Uno de los niveles más altos de mortandad en el mundo entero, y en especial en Estados Unidos, son los empleados que están pasando por algún punto personal grave o que tienen alguna discordia laboral y de repente llegan y le metan de balazos a todos los empleados compañeros. Es que es imposible, pienso yo, que tu parte personal no te afecte la parte laboral. O sea, eso es algo que los empresarios tenemos que tomar en cuenta muchísimo. Todos queremos trabajar. Todos queremos trabajar en un entorno agradable. Pero no solamente el entorno agradable. Es como persona, cómo te sientes. Entonces, este tipo de terapias, de charlas, de talleres, para mí son lo más efectivo. Y honestamente, en Ecuador estamos empezando en pensar un poquito más allá de solamente la parte física, la parte espacio, que la oficina se adivina. Pero ahora sí nos estamos preocupando de que el personal esté bien. Es que invertimos a veces en la mejor computadora y en el mejor sistema de manufactura. Pero tenemos que invertir en el corazón y en la mente de nuestros trabajadores, que son en realidad el insumo más importante que tiene cualquier compañía. 100% de acuerdo. Es su recurso humano. Es realmente lo que los va a hacer crecer. Mónica, hablando nuevamente de Doral, un área de Miami que es tremendamente fuerte, hay un festival que creo que lo organizas tú, ¿cierto? Claro que sí. Esa fue mi primera oportunidad de poder apoyar el talento latino. Lo creamos, se llama Doral Latino. Fue una especie de día completo de talento. Tuvimos artistas, músicos, bailarines, folclor colombiano, argentino, tango, una cosa maravillosa. A raíz de eso, el International Mall, que es un mall muy importante en la zona, nos contrató como agencia para que organicemos el Hispanic Heritage Celebration, que es otra cosa divina, que lo hacen todos los años en octubre. Ya tenemos tres años consecutivos manejándolo nosotros. O sea, desde el 2017, de la mano, Doral Latino por un lado y por el otro lado el Hispanic Heritage Month, que viene a ser el mes de la herencia hispana. De la herencia hispana, correcto. Esto lo desarrollamos en conjunto con Simon, que son los dueños del mall, y hacemos una esplanada maravillosa dentro del centro comercial, donde invitamos todo el talento que quiera promover su talento, valga la redundancia. Vamos a seguir conversando con Mónica Espinosa de Mi Latino Productions sobre justamente el Hispanic Heritage Month y sobre el Doral Latino, pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con Mónica Espinosa. Ella es Chief Executive Officer, o sea, Presidente de Mi Latino Productions. Mónica, justo estábamos hablando hace un ratito de estos dos festivales grandes del 2017 que coordinas tú. El uno se llama el Doral Latino y el otro es el Hispanic Heritage Month en… Celebration, sí, eso es en el International Mall en Miami, las dos en Doral. Como te digo, yo estuve más de 17 años viviendo en esa ciudad, la siento mía, y sobre todo hemos contado con el apoyo de la alcaldía. Todos estos eventos, Doral Latino tiene un reconocimiento que nos dio la alcaldía por apoyar el talento y la cultura latina. En estos dos eventos, la gratificación más grande es poder darle la oportunidad a todas estas personas que tienen un talento innato en diferentes áreas. Como te digo, hubieron bailarines, cantantes, comediantes. Me encanta la parte del folclor también porque logras llevar el folclor de Latinoamérica a un lugar que, como se dice en inglés, es el gateway, es el lugar de salida, de partida al mundo entero en cuanto a entretenimiento hispano. Así es, y sabes que es súper importante porque todas estas personas están buscando justamente eso, un escenario donde puedan demostrar lo que saben, demostrar lo que tienen y pues podérselo desarrollar y ofrecer, para mí fue genial. Y que es remunerado y protegido, que es algo en lo que tenemos que trabajar todavía en Latinoamérica. Totalmente. Porque a veces acá hay personas que hacen una muy linda canción y que se comparte y qué sé yo, pero no tenemos la información de cuáles son los abogados que protegen los derechos de autor, cómo se hace la comercialización de ese producto, cómo se hace el licensing, justamente las licencias, de cuánto tiempo puede alguien... Regalías y todas estas cosas. Regalías, qué pasa si el artista fallece y todo esto está muy avanzado, tanto en Florida como en California. Así es, allá sí tienen esa responsabilidad de protegerlos, no hasta cierta manera. Obviamente eso todo tiene un costo y hay esta gente que está empezando, porque como yo, como muchos, nos fuimos a un país extraño a reinventarnos. Entonces, estos espacios que hemos logrado para ellos es sumamente importante, porque así como tu programa que se ve a nivel mundial, esto también lo transmiten, van los canales de televisión, pasan y eso los promueve de alguna manera. Entonces, esa parte de apoyar el arte y la cultura latina para mí ha sido espectacular. Me parece fantástico. Mónica, el 12 de octubre, normalmente lo pensábamos cuando eras chiquitas, pensábamos en Día de la Raza, otras personas se sienten ofendidas porque en ningún momento puede un imperio como España venir y decir, te descubro cuando aquí ya había culturas gigantes por miles y miles de años, pero de todas maneras ese octubre se queda en la historia tanto en la costa este como en la costa oeste de Estados Unidos para la celebración del mes de la hispanidad. Y sabes que es interesante que en el área de California también contamos, y me refiero a contar en tiempo pasado, en este caso porque falleció ya nuestra querida Elvita Berrús, pero ella llevó justamente esta bandera del Ecuador y este mes de la hispanidad al punto de que Ecuador es el único lugar, es el único país en la costa oeste, específicamente en Los Ángeles, en que el día de la celebración del 10 de agosto cierran las calles y hay un desfile ecuatoriano. Y con ese ejemplo mucha gente de Latinoamérica comenzó a llevar también su folclore a diferentes partes y es bello y es un orgullo para Ecuador entero que haya una Mónica Espinosa en el lado de Florida haciendo lo mismo. Muy, muy, muy lindo. Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles? Supongo que no duermes. Bueno, el estrés. Yo pienso que todos vivimos con eso de alguna manera, la ansiedad de que todo salga perfecto. Si me considero un poquito perfeccionista, trato de dar, no, doy definitivamente lo mejor de mí, lo hago con el corazón, pero quiero que todos se luzcan, ¿no? Entonces, son detallitos que el público no los sabe. Claro. Para nada. O sea, el público se sienta a escuchar y sabe que sale bien bonita la voz en un micrófono. Exacto. Sabe que se ve bien bonito el escenario. Pero nada más. Es una logística de locos, o sea, dependiendo del evento, más, menos. Pero pues sí, la verdad es que nos salen, gracias a Dios, súper bien. La gente se sale contenta, que es lo más importante. Yo siempre digo, público feliz, ya está el resultado que queríamos, ¿no? Esto, como te digo, todo lo que yo he hecho en mi vida tiene un poquito de estrés. Tanto la parte comercial, cuando manejaba promociones, que si eran exportaciones, importaciones, etcétera, que llegara tiempo. Todo lo que uno hace, pues tiene su estrés incluido. Y es la remuneración, el sentirse que todo salió bonito y que todo salió perfecto y que todo salió con el detalle. Porque hay muchas, muchas cosas que no vemos que pudieran salir mal, ¿no? Haces un evento en julio y las cosas promocionales llegan en agosto. Imposible. Que nos ha pasado, o sea, ya son cosas de terceros que no dependen de ti. Claro, es que tienes que coordinar todo, desde aduanas hasta sonido, a papelería, a propaganda, a promoción. Es una logística increíble, pero hay que hacerla. Y gracias a Dios he aprendido, porque todo este camino de más de 20 años, no puedo decir exactamente cuántos, porque nos van a calcular la edad. Pero esto es una cuestión que es maravillosa, porque te da experiencia a todo nivel, ¿no? La última experiencia que tuve, la anécdota que te puedo contar, es que estoy metiendo recién a Ecuador en todos estos eventos masivos. Llevé a un artista ecuatoriano, el último hispanic, que antes no había presencia ecuatoriana en este evento grande. Qué lindo. Y lo bello es que como Ecuador entero te escucha y te dé, entonces ya saben los artistas ecuatorianos que tenemos una ecuatoriana coordinando cosas muy importantes a nivel cultural y artístico en Florida. Mónica Espinosa, muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo se nos va tan rápido. Sí, es impresionante. En este caso, mil, mil gracias por estar acá y también gracias a ustedes quienes comparten su tiempo con nosotros, ya sea de sus casas o sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.